Buenos días, buenas tardes para los que se encuentren en otra parte del mundo. Bienvenidos a este webinar que va a versar sobre la plataforma de soluciones de saneamiento no convencional denominado SaniBit. Tenemos un webinar muy interesante por lo que voy a comenzar rápidamente con una presentación introductoria y luego pasaríamos a una entrevista con el creador del saneamiento condominial, José Carlos Melo. Hago una primera presentación. Mi nombre es Sergio Pérez y trabajo como especialista en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo tanto en República Dominicama como en Haití. Entonces, la plataforma de SaniBit se enmarca dentro de la iniciativa que tiene el Banco de Saneamiento Óptimo. Se enmarca en uno de esos ejes que es el de innovación y tecnologías. En total son cuatro ejes, como pueden ver en la pantalla, gobernanza, gente y cuencas. En cada uno se ha reflejado una visión integral que se tiene del saneamiento. Por ejemplo, en todo el tema de gente aparece el género, aparece también todo el acceso de la población más vulnerable y el desarrollo productivo. En cuanto a cuencas, pues todo un enfoque de, por ejemplo, desarrollo con tapas. En muchos casos tenemos plantas de tratamiento que se diseñan con unas normativas muy exigentes. Cuando en la misma cuenca tenemos áreas donde se hacen vertidos directos, que forma parte del hockey. También todo el tema de economía circular. Y por último, en gobernanza, pues está todo un tema de planificación, de normativas. El tema de normativas es muy conectado con el punto anterior de cuencas. En muchos casos tenemos normativas demasiado exigentes que deben facilitar, por otra parte, poder tener el tratamiento por el tapas. Y dentro del cuarto punto, que es innovación y tecnologías, aquí se enmarca Sanibit. Estamos hablando de apoyar el tema de soluciones flexibles de saneamiento, adaptadas a la situación, a cada contexto, a cada país. Y trabajar también en todo el tema de lo que es innovación. Y planificación y la interacción con otros servicios. En muchas clases el saneamiento está muy vinculado cuando es colectivo con la empresa de agua. Todo el tema, por ejemplo, de gestión clientelar se vincula el agua con el alcantarillado. Luego también tenemos que en muchos casos el alcantarillado se diseña como una red separativa, pero en muchos casos es semi-colectiva porque la gente no tiene acceso al drenaje. Todo eso también forma parte de este eje de innovación y tecnologías. Entonces tenemos que ahí, profundizando más, tenemos que vamos a trabajar en planificación a nivel local a través de esta plataforma. Vamos a seguir pensando en la realización de planes maestros. Y un punto muy importante, que es sobre todo en el que vamos a hablar hoy, que es el de la diversificación de la tecnología. Tenemos todo un tema de soluciones no convencionales. Y aquí vamos a entender por soluciones convencionales todas aquellas que no son alcantarillado convencional. Es una forma fácil de la definición, aunque en muchos casos se tienen otras. Y aquí tenemos todo el tema de sistemas descentralizados, todo el tema de gestión de soluciones individuales, de gestión de globos procedentes de esas soluciones, todo ese tipo. Y luego tenemos también, como punto tres, todo el tema de infraestructuras inteligentes, las más cualecidas de las cuales es todo el tema de contadores inteligentes, pero también tenemos muchas vinculadas con el saneamiento, con la detección, por ejemplo, de puntos de contaminación, a través del análisis de data, inteligencia artificial, todas estas cosas. Como hablábamos antes, el tema de la gestión urbana, de todo este trabajo. Creo que es importante para el tema de las tecnologías no convencionales todo el cambio que se ha hecho desde un enfoque en el acceso a un enfoque en los servicios, que es el paso de los objetivos del milenio, a los objetivos actuales. En este caso, muchas veces se ve como un problema, pero también nos ayuda el enfoque de gestión segura a verlo en un enfoque mucho más amplio. Es decir, a no solo pensar en soluciones de tipo colectiva, sino imaginar otras soluciones. Por ejemplo, hace poco hemos hecho un ejercicio de apoyo al gobierno dominicano en la realización del Plan Nacional de Infraestructuras y allí hemos visto que actualmente aproximadamente se invierten unos 1.700 millones de dólares cada 10 años, es decir, aproximadamente el 0,2% del PIB y se analizaron dos seccionarios para alcanzar los objetivos del milenio de desarrollo sostenible para el 2030, uno exclusivamente con alcantarillado convencional y el otro con un mix de alcantarillado condominial y mejora de las soluciones individuales y la diferencia es muy importante. En un caso, el monto se eleva a 6.100 millones de dólares y en el otro a 2.400. Es decir, en uno parece un monto razonable de incremento de la inversión en infraestructura, el otro está muy lejos de las capacidades de la pública dominicana porque es verdad que es uno de los pocos países de la región aquí en Latinoamérica que ha disminuido el porcentaje de gente con acceso al alcantarillado. El 37% del año 2000 hemos pasado al 25% y esto nos ha permitido un económico mucho más local. Entonces, volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que en el objetivo 6.2 tenemos una definición mucho más completa de lo que es saneamiento, que es la gestión segura y dentro de ella pues que no sea compartido y que las excretas sean dispuestas de una forma segura, tanto si son las soluciones colectivas como individuales, es decir, tanto transportadas a través de un tubo como transportadas, por ejemplo, a través de cámaras. Y eso, como decía antes, ese enfoque nos da una visión mucho más amplia de lo que son posibles soluciones de saneamiento, de las que salir de las clásicas y únicamente salir de la campaña. Aquí, por ejemplo, en el dibujo podéis ver que hemos incluido tanto los sistemas in situ, como toda la gestión de lodos procedentes de soluciones individuales, como el condominial, que va a ser uno de los puntos más importantes del webinar de hoy y al que vamos a dedicar más tiempo. Ahí podéis ver en el dibujo que una de las diferencias más importantes es que se han sustituido los típicos pozos de visita por cajas y que el diámetro es mucho menor. Eso, todo eso lo vamos a ver con mucha mayor profundidad en la entrevista con José Carlos Melo, que es el creador. Entonces, cuando hablamos de saneamiento, hay un sistema que nos proporciona una alta conectividad al alcantarillado. En muchos casos, es la única solución viable en áreas de alta densidad y alto consumo de agua, porque directamente no caben las soluciones individuales. Se puede hablar de colectivas, pero en general las individuales no caben. Y puede haber compartidas, pero como vemos compartidas, no es una de las soluciones aceptables. Y otro punto que tenemos, que aparte de que han crecido mucho las áreas marginales, asentamientos informales en los países, también ha habido un crecimiento importante de las pequeñas ciudades. Estas pequeñas ciudades tienen una característica importante. Tienen ya demandas urbanas de la población. Es que quiere decir, quieren tener servicios de saneamiento, como decimos a veces modernos, pero a la vez tienen capacidades mucho menores, institucionales, y sobre todo los costos por habitante se disparan en el momento que reducimos mucho la población. Y he puesto a la derecha un dibujo que es muy antiguo, es del año 83, pero sigue siendo válido. Cuando hemos hecho análisis comparativos de saneamiento condominial y convencional y frente a soluciones individuales, no miremos la parte de la izquierda, que es el costo por habitante, sino simplemente como porcentaje, pero vemos que incluso a partir de unas ciertas densidades, las soluciones colectivas son más baratas que las individuales cuando es posible. Todo esto también aparece como definición Salus Ebrach, es decir, una definición que no corresponde al condominial, que es uno de los problemas que vamos a ver más tarde que hemos tenido para que se extendiera el sistema condominial. Entonces, ¿cuáles son los mitos que tenemos alrededor del sistema condominial? Uno de ellos es el que a veces se confunde con el simplificado de pequeño diámetro, es decir, que se piensa que no requiere la participación de la comunidad, es decir, toda la parte social, queda solo reducido a su parte más tecnológica, más técnica, cuando esto es solo la mitad de las ventajas de esta solución. Y luego, a lo largo de los talleres que hemos hecho sobre el condominial, otro de los problemas que tenemos es que en muchos casos se piensa que es la solución que pasa por el interior de los patios de las casas. Esta es una solución que solo se da cuando es necesario. Entonces, aquí es la más compleja porque requiere de poner de acuerdo a muchas viviendas, pero se da solo y únicamente cuando es necesario. Es decir, cuando uno es posible. Luego, al principio, estuvo muy vinculado con un sistema operado y construido por la comunidad, pero como veremos, las empresas de saneamiento actuales, al contrario, han pasado a ser ellas directamente las que operan y a tener un sistema tarifario diferente según quién, si es la comunidad o no es la comunidad. Y luego también a veces se ha asociado una solución para pobres, cuando en realidad, desde el punto de vista del usuario, da lo mismo que esté conectado a una solución convencional, que es condominial, que es la típica solución de gigante militar. Entonces, esta parte también no ha acercado. ¿Cuáles son otros temas que hemos encontrado? Hay una limitación, a pesar de que es un sistema que tiene ya más de 40 años, hay un limitado conocimiento. Últimamente, sobre todo, todo lo que es research, investigación, bien ha ido muy dirigido a todo lo que son tecnologías de las plantas de tratamiento, cada vez más tecnificadas y, sobre todo, hay una corriente ahora muy importante de todo el tema de la gestión de las tecnologías. Luego hay otro problema asociado a la lengua. La mayoría de la información y de los expertos hablan español y portugués, pero en otras lenguas. Y luego que hay un muy limitado número de profesionales entrenados en lo que es el condominial, tanto en sus aspectos técnicos como en sus aspectos sociales. Y otro, que aunque parezca sorprendente es así, que es que el sector del saneamiento es un sector muy poco y no muy estático. Entonces, eso es otro de los problemas que ha tenido el sistema para este país. Y luego también es un sistema que, como cualquier otro, tiene limitaciones. Decíamos antes, tiene un tamaño mínimo de la población. No es un sistema en general válido para las localidades locales. Y luego, que tiene que tener detrás una empresa con un mínimo de capacidades para recoger, para captar una serie de tarifas para que sea sostenible. Todo esto hace que muchas veces haya instalado el condominial en áreas que no tenían estos problemas y no ha acabado de funcionar. Tamaño mínimo de la población, una capacidad de pago para que tengamos una sostenibilidad. Todos los talleres que fuimos realizando de saneamiento condominial nos llevaron a ver la importancia que tiene todo el tema del conocimiento. Entonces, se generó un programa que inicialmente es de diseño sobre la base Sanibit, sobre la base de QuantumGIS, que es un software abierto y que permite que haya una participación como unidad de usuarios. Y hicimos un test en cuatro ciudades. Hoy vamos a hablar de tres de ellas, porque son las vinculadas con el condominial. También se usó en una cuarta para Alcantarillado. Las ciudades fueron El Carril en Argentina, que es una pequeña localidad que conecta con lo que decíamos antes de la importancia del crecimiento de las pequeñas localidades. Luego también en San José de las Matas, otra pequeña ciudad. Y por último, en Cabaitiano, que ahí nos van a contar un ejemplo muy interesante de cómo Sanibit se puede utilizar para una planificación. Es decir, como soluciones a corto plazo, tenemos todo un tema de saneamiento semicolectivo, con fuerzas de traer cosas sépticas avanzadas, pero ya se ha pensado que en el futuro eso puede evolucionar a tener un Alcantarillado completo convencional y se ha pensado que se pueda conectar. Todo el tema de diámetros de condiciones y demás está pensado para que en unos años, en función de la mejora del agua, se pueda conectar. ¿Qué evolución tenemos prevista como Sanibit? Por ahora lo que hemos lanzado es una versión offline, que es el test que os comentaba antes. Muchos de los procesos que tiene son manuales todavía, porque queríamos un aprendizaje por parte de los expertos y sobre todo por parte de las instituciones que las han utilizado. Hemos trabajado con tres instituciones que directamente han estado involucrados en su desarrollo. Son tanto Aguas del Norte, como la DINEPA en Haití y como Corazán en la República Dominicana. Entonces se ha dirigido fundamentalmente al diseño de la red básica y como decimos es una herramienta de diseño y planificación. Ha habido una fuerte demanda por parte de distintas instituciones, consultores individuales y ya estamos trabajando en una versión avanzada en el corto plazo. En esta versión avanzada va a haber una conexión con el módulo SWIM de la EPA, de modelización hidráulica. También muchos de los procesos manuales, como por ejemplo la determinación del punto más bajo de la manzana, se van a automatizar. Es decir, como dicen los expertos en IT, lo que se va a hacer es una mejora de la usabilidad de la aplicación. Y todo esto de cara a que salga ya la versión más avanzada para febrero del año 2021, del año que viene, en la cual lo que tendremos es un catálogo de todos los proyectos de forma online y introduciremos herramientas de inteligencia artificial. Uno de los puntos más tediosos para cualquier persona es toda la carga de dotaciones de agua potable, de población. Todo eso se va a poder realizar a través de la interpretación de las imágenes, como ya en muchos casos se están realizando tanto Google como Facebook, como varias de estos IPs. Y se trabajará tanto con Deep Learning como Reinforced Learning. Es decir, va a haber un paso de la versión offline, que es una versión muy desde los expertos, a una versión más avanzada, que pasamos de esa expertise a trabajar sobre todo con mucho más data. Luego, otro punto importante es que la versión actual solo trabaja con la red básica y se va a incluir todo el tema del diseño condominial. Para el diseño condominial, pues se tiene, se está, va a ser probada por Envasa, por la empresa de Salvador de Bahía, que como veremos más adelante, es una de las empresas clave en desarrollar este tema. Y luego, hay otra de las herramientas que desde hace años se maneja el banco, que es Hidrovit, que ya tiene un módulo que está dirigido a todo el tema de calidad de aguas. La idea es que se pueda conectar automáticamente con este módulo y podamos hacer todo el tema de análisis, de impacto de los vertidos, directamente desde Sanibit, conectándose con Hidrovit, y también con toda la parte. Luego, aparecerán otros que ya no tienen directamente que ver con el alcantarillado condominial, como es todo el tema de la vulnerabilidad de acuífex. Aquí, tanto en el medio como en el largo plazo, en el largo plazo, todo el tema de contaminación de nitratos. Y el tema de soluciones de tratamiento descentralizadas, que ya las hemos hecho en el tema de CAO haitiano, pero ahora la idea es, con un trabajo conjunto con la Universidad Federal de Salvador de Bahía, poder automatizarlo, como decíamos antes, mejorar la usabilidad y que sea mucho más fácil para las personas, porque aquí siempre uno de los problemas de las descentralizadas es encontrar un sitio donde emplazarlas. Entonces, tener una herramienta que rápidamente te dimensione en planta va a permitir a las personas rápidamente poderse ubicar. Luego, esa es la evolución a medio plazo. En el largo plazo, lo que tenemos previsto, como veíamos, es para el año que viene en el medio plazo, es todo el tema del avanzado de condominial, de las soluciones de tratamiento, descentralizadas, la vulnerabilidad de acuíferos, y se va a pasar también en el futuro a tener una capacidad de toma de decisiones. La toma de decisiones entre soluciones de saneamiento es algo extremadamente complejo, porque en muchos casos tenemos que comparar algo que la lógica nos dice que no se puede comparar, que son penas con manzanas. Es muy difícil comparar soluciones individuales con colectivas, pero la idea es tener una herramienta que tenga en cuenta distintos factores, no solo cuantitativos, como son los costes, sino cualitativos, como es la capacidad institucional, para poder tomar la mejor decisión temporalmente. Es decir, no tiene por qué ser la misma decisión en corto plazo, donde podemos combinar alcantarillado convencional y soluciones individuales, que en el largo plazo, que puede ser otro tipo de decisión. También se va a incorporar todo el tema de gestión de soluciones individuales y todo el tema del Container Design Edition. Eso sería a lo largo del año. Entonces, voy a dar un... Yo creo que es fundamental, a veces no se habla tanto de los objetivos de desarrollo sostenible, que es todo el tema del conocimiento y de la formación de las personas, de los técnicos. A la hora de llegar a Sunnybit, todo esto ha sido un camino de años. Ha habido muchos talleres que se han realizado sobre saneamiento condominial, que nos han permitido entender mucho mejor la demanda de los países y la importancia de contar con un software que nos permita realizar la formación online. Se han hecho... Yo recuerdo haber hecho talleres en prácticamente todos los países. Ahí podemos ver en la lista Argentina, Paraguay, Brasil, Guatemala. Y siempre hemos visto eso, que en el taller llegábamos a 10, 20 personas que tienen su impacto, pero que es mucho más interesante contar con una herramienta que nos permita trabajar online. También hemos realizado todo un tema de asistencia técnica. De la asistencia técnica surge la importancia de contar también con Sunnybit como herramienta de diseño. Directamente se ha utilizado la preparación de dos operaciones del banco, tanto en Haití como en Dominicana, y hemos visto su doble utilidad, como decía, como formación y también como herramienta de diseño. Y luego toda la posibilidad de que se va a tener de tener un curso online donde la gente se pueda formar directamente, cuando tenga tiempo, en sus horas libres, todo eso. Ahora voy a contar un poco cuáles son las claves del resto del webinar para que tengamos una idea más clara. Primero vamos a empezar con una entrevista con José Carlos Melo, que es la persona que en los años 80 creó el sistema condominial en Natal y que lleva trabajando con nosotros desde hace varios años. Tendremos una entrevista interesante y quizá vamos a intentar que sea un poco polémica, le vamos a hacer alguna pregunta complicada. Luego pasaríamos a unos 20 minutos que Leonardo va a presentar lo que es la versión actual de Sunnybit. Hay varios temas por YouTube, pero sobre todo aquí lo que vamos a ver cuáles son las capacidades actuales y entender bien el programa. Y por último, vamos a tener con Daniela, Iván y Guadalupe una discusión sobre las tres ciudades donde se ha utilizado el Sunnybit program. Decíamos que es cabaitiano, con todo su modelo descentralizado por etapas y luego dos ciudades pequeñas y un trabajo muy interesante con instituciones como son Corasan, en el caso de San José de las Matas y Aguas del Norte en el caso del Carrillo. Así que, sin más, pasamos a la entrevista a José Carlos Miro. José Carlos. Ok. Buenos días, José Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Quiero pedir... Dígame. Te quería presentar, si es que hace falta presentarte, pero bueno, José Carlos Miro, brasileño, de Pernambuco, ha trabajado desde hace más de 40 años en el condominial en múltiples países, enamorado de su invento y que como primera pregunta le voy a hacer que si, por favor, en una... y utilizando una presentación, intentando no pasarse de los diez minutos, nos puede hacer un histórico, una... contarnos la esencia del sistema condominial en diez minutos. Es posible, José Carlos, condensarlo de esa forma. Sergio tiene siempre la manía de concederme poco tiempo para hablar sobre lo que lo que hizo en 40 años. Voy a intentar un resumen. voy a pedir para licencia para hacer una presentación de algunos diseños que facilitan la comprensión. Entonces, todo inicia en el sistema condominial, en la figura de los condominios, en la ciudad urbanizada, es la manzana. Entonces, la manzana es tomada como la unidad de recaudación de las aguas servidas o de distribución de agua potable. Si no es una ciudad organizada, es un asentamiento simple o una favela, entonces, lo que pueda equivaler a una manzana es tomada como condominio. Es también en el condominio la unidad de participación donde los vivientes en el condominio discuten, se informan y deciden sobre todas las cosas que dicen respecto a sus responsabilidades en el futuro de los servicios. Entonces, para cada condominio siempre habrá una solución que es la mejor posible y si la solución empieza por lo mejor posible, en la unidad básica tiene todo para no encontrar una forma mejor de hacer un trabajo de recaudación o de distribución. Vejamos, entonces, cómo se pasa en una ciudad urbanizada. Tenemos acá un conjunto de manzanas típicas de una urbanización normal y vamos tomar también como punto de partida el sistema convencional. Entonces, se puede ver simplemente por su diseño que es un absurdo de tuberías. Más tuberías es imposible. Consecuentemente, un absurdo de costes, de excavaciones, de repasamento de freático y de todo más. Entonces, la idea del condominial es tomar una manzana y hacerse lo mejor posible en esta manzana. Es lo que están viendo como los ramales individuales, los ramales individuales fueron dobrados para se juntar al segundo que también se doblaría y así por delante. Entonces, veo que el conjunto de ramales que ahora está en la manzana es más barato que la sombra de los ramales individuales. Ellos no van hasta la calle, no van cortar la pavimentación, son de pequeño diámetro y están a bajas profundidades porque situadas en los paseos. si así se procede en todas las ciudades, va también reduciendo la necesidad de redes. La misma cosa se pasa en la segunda manzana, la supresión de redes y lo que era una situación compleja, pasa ahora a este tipo de simplicidad. entonces es la idea básica, estas tuberías que realizan la recaudación en cada manzana y son específicas de la manzana, los llamados ramales condominiales, en este caso, ramales condominiales de paseo. Interesante también frisar que la economía en la red nueva, la básica llamada es de la mitad del costo de la convencional y los ramales condominiales son siempre más baratos que la suma de los ramales individuales del sistema convencional. Si no se tiene una urbanización regular, si tiene condominios sin una forma regular, también vamos a encontrar un punto en cada un de ellos de ayuntamientos de la recaudación de la manzana o del condominio. De la misma forma, un punto de alimentación de agua del condominio. Entonces, la red se forma de la misma forma, simplemente tocando un punto de cada condominio. en caso de abastecimiento de agua, de distribución de agua, la situación es más simple y todos los ramales siempre podrán ser por los paseos, como está mostrado en la figura. Y también hay una cosa muy interesante, recordando que las pérdidas de agua son uno de los grandes problemas de nuestro continente. Llegan a 50, 60, 70% en algunos casos. Entonces, acá tenemos, además del hidrómetro en cada casa, en cada vivienda, vamos a hacer un hidrómetro en cada condominio. Y este hidrómetro del condominio será el control de la soma de las mediciones del condominio. Entonces, tenemos en este caso, un segundo control de cada casa, es el conjunto de las casas de un condominio. Si tenemos un conjunto de manzanas en una ciudad, la red de agua puede ser hecha como se ve en la figura. O sea, no lo van más a todas las calles y solo a 20% su extensión. Entonces, se ve por la propia figura la facilidad muy mayor que se tiene para la operación de esta red, ya que la red es siempre el punto crítico de cualquier sistema de distribución de agua que conozco. Además de esto, es posible formar tantos microsistemas con macromedidores cuanto se quiera y ahí más una posibilidad de control de medición además de la casa, además del condominio tenemos ahora del microsistema y del conjunto de los microsistemas donde está una bolita azul de mayor dimensión. No hay tiempo y condiciones para una demostración efectiva. Pido solo que acrediten que la reducción de costes cuando se pasa en una misma ciudad de una solución para otra es como se verá acá. Lo que vale, lo que permite atender un condominial en alcantarillado, lo condominial puede ser dos. Los ramales condominiales son muy simples, son obras muy simples, accesibles o a los propios usuarios o a los municipios. Entonces, si se pasan los costes o los trabajos de construcción de este ramale a terceros municipios o usuarios, se puede hacer cuatro. Cuando se va a agua, esa condición es aún más favorable. lo que se hacía con uno, ahora se hace cuatro, y se se pasa los ramales de agua para los usuarios, son obras más simples aún, con diámetro de media polegada, de tres cuartos polegadas, de una polegada, en el máximo, se puede hacer con la misma plata, ocho veces más que en convencional. Entonces, esta es una evidencia que constituye en sí una prueba de que es una solución universal y que puede contribuir en poco tiempo para la solución de este gran problema continental que son los saneamientos. voy a mostrar ejemplos de cómo esto comenzó. La primera ciudad fue Rocas. Tenemos acá una vista de la situación actual. Es diferente, está muy mejor de lo que ya fue a 40 años cuando se aplicó ahí por la primera vez el sistema condominial. Las casas, además de pobres, muy adensadas, además de muy adensadas, la mitad soterrada, abajo del nivel de la calle. Entonces, para esta comunidad había una solución convencional proyectada, una red. Para nuestra felicidad, el consultor del Banco Mundial, el financiador para esta obra era el ilustre profesor Dan Camara. Entonces, él mismo reconoció, es imposible, no va a tener conexiones como pueden las casas abajo, la red arriba. Entonces, fuimos estimulados a la creación. Fue tal vez el periodo más fértil de la creación del sistema condominial. Entonces, aplicó si por la primera vez, el criterio vamos a resolver la situación de cada condominio. Y la situación de cada condominio solo podría ser con ramales internos. Entonces, la figura de la izquierda, de IBA, tiene una visión de cómo era la situación de la ciudad, del barrio, de rocas, en la época de la construcción. En todas las calles, una bala negra y las casas se pueden ver un tanto enterradas. En la figura de la derecha, la misma calle, una foto de la misma posición con el efecto del sistema de alcantarillado concluido. Se puede ver que la crianza está brincando hoy en un ambiente sadio, justamente donde antes había lama de aguas servidas. En este caso, una demostración de cómo las casas estaban enterradas. A la izquierda, una garota, una niña, tenía que traer agua de la de dentro de su casa para poner en la calle para no acumularse al interior de la casa. Y después de la construcción, no era posible una caja de pasaje al nivel del solo, pero se hizo una, tal vez la única del mundo que es para arriba del solo. Y eso trae para la niña la gran facilidad y no tener más que caminar, simplemente utilizar el loco. Después de rocas o simultáneamente la ciudad como todo de Petrolina, una progresista ciudad del estado de Pernambuco. Como se ve por las fotos, es una ciudad fuerte, rica y fuerte productora de vinos, de uva y de fruta de una manera general. Entonces acá se tiene aquí lo que había de más pobre en la ciudad y los jamales fueron internos porque más baratos y la población los hizo por las manos y a la derecha una urbanización rica y donde los jamales fueron por los patreos pero pagos por los moradores o los vivientes. Entonces, en una y otra ramales por cuenta de los usuarios y la solución final limitada a la mitad del custo total. Y finalmente, una idea muy rápida del condominial de agua en una ciudad Paragua Pebas en la ocasión 60.000 habitantes 30 años atrás, hoy 300.000 habitantes. ¿Por qué? Porque es la ciudad que tiene por tras de sí la compañía Vale de 2012, exploradora de las minas de hierro y de varios minerales en la región. Entonces, solo un ejemplo de lo que es un ramal condominial de agua. Siempre por el paseo, lo que acá está verde, siempre dejando un punto de distribución en cada casa y dimensionado hidráulicamente para las presiones que son las más importantes, considerando las cotas y las piezas eléctricas en cada casa. Diámetro siempre de media polegada de 25 milímetros o de 32 milímetros. En esta ciudad, una curiosidad es que la plata que sería posible construir la quinta parte, abastecer la quinta parte de la ciudad, fue posible llegar a totalidad de la ciudad. Ninguna casa restó sin abastecimiento al final del proceso. Es esto, Sergio. Hola, José Carlos, muy interesante. Yo creo que también sería importante que habláramos un poquito de las dos ciudades que de una manera más fehaciente han acogido el condominial, que son Brasilia, con la Caesmi, y la otra en BASA, en Salvador de Bahía. En los años, el programa Bahía Azul fue uno de los programas más importantes, que llevó el saneamiento a más de 300.000 hogares en Salvador de Bahía, y que tuvo un impacto muy importante en las diarreas, por ejemplo, se midieron impactos claros en salud. Yo pienso que sería eso, importante que nos contaras un poquito de la experiencia de Mbasa y la experiencia de Caesmi en el sistema comunitario. La experiencia de Salvador con Mbasa en el Bahía Azul fue, primero que se puede ver que Salvador tiene como ninguna otra una verdadera divisoria entre ricos y pobres. al litoral cerquita del mar los ricos en manzanas de lujo en grandes edificios de apartamentos y atrás separados por un mangue los pobres los morros el aperto desarrumación urbana alta densidad complicación de toda orden pequeña o casi ninguna urbanización. Entonces Bahía Azul se proponga a despolución de la Bahía de todos los santos y a despolución de las playas. Pero esto no sería posible solamente con el saneamiento de los ricos tenía que haber el saneamiento general y esto fue la intención primitiva de la embasa y así nuestra empresa empezó los trabajos desde las licitaciones manejando con grandes empresas desde las propuestas que concurrieron para que se atendese a los objetivos generales haciendo un proyecto condominial diferente de lo convencional propuesto con muy pequeñas canalizaciones y incurtando las grandes canalizaciones. Entonces ese truque permitía que las empresas fueran siempre las ganadoras del proceso y siempre al hacer las obras presentarse costos globales menores que los previstos anteriormente. Entonces de esta forma fueron de antemano incorporados al proceso los grandes empresarios del país y con eso se tornó posible decirse que el sistema condominial no era el sistema de rocas no era el sistema de pocas cuadras era el sistema de un milión y medio de personas ricas y pobres en Brasil fue más interesante porque Brasil fue más interesante porque lo que se puede ver a la derecha es una imagen representativa de uno de los 50 60 70 asentamientos que fueron producidos en 10 años en la capital federal en la región periférica y era necesario hacerse urgentemente un saneamiento para esta parte y este saneamiento no había plata para que fuera convencional entonces el secretario de medio ambiente del gobierno conociendo el sistema condominial propuse al gobierno hacer toda construcción con este nuevo sistema reunió los técnicos de envase la empresa local de saneamiento y hizo una explanación sobre el sistema condominial respondiendo a todas sus preguntas todas sus dudas todas las cuestiones contrarias y al final hubo una aprobación a partir de lo que el gobierno tomó una decisión objetiva y curta va a ser condominial y quien no quiera no permanecerá en la empresa y así fue hecho y hoy la ciudad tiene prácticamente la universalización de los servicios acá está una calle típica de estos asentamientos y a la izquierda una planta baja de un dele en brasilia la situación de los ramales llevadas a la población era la que muestra la figura los ramales en un condominio poderían situarse en la frente de los lotes llamado ramal de jardín dentro de los lotes llamado fondo de lote y en la acera en los paseos o ramal de paseo y podían ser ejecutados o por las personas y en este caso nada pagarían a la CAELB o por la propia CAELB a un costo cuando se tratara de ramales de población rica el costo era pago a la vista cuando se trataba de esgotamiento de pobres el costo era escalonado en varios meses de forma que todos podían hacer el sistema condominial terminó esta etapa atendiendo un millón y medio de personas y a más de que un millón y dos dientes del inicio de la construcción de Brasilia que tuvo el sistema convencional entonces fue un suceso completo es interesante ver acá a la izquierda un asentamiento llamado Santa María y a la derecha el lago lago norte de Brasilia que es una región de mansiones que se puede considerar de las más ricas y lujosas del Brasil puedes observar que todas las casas tienen piscinas y acá tienen imágenes de reuniones y imágenes del asentamiento aún precario porque con las casas construidas dentro de un pequeño plazo concedido para que fueran implantadas y alguna idea de ramales en estos casos de paseo todos ellos y algunos por dentro de los lotes incluso junto de piscinas driblando piscinas y cuadras de tenis entonces estos dos sistemas en ciudades grandes y famosas en Brasil representaron sin cualquier duda el grande salto del sistema condominial para el mundo a punto de hoy o de decir que no no creo que pueda aparecer una ciudad donde el sistema condominial no le sea la situación más interesante muy más que el propio convencional jose jose carlos muy interesante pero te has excedido en las respuestas todas muy ricas así que nos queda solo espacio para una última pregunta entonces yo entiendo que sabes la pregunta que te voy a hacer después de todo este listado de ventajas del sistema condominial de costos más bajos de que se trabaja la parte social y la gente se conecta con más facilidad ¿por qué las empresas de agua y saneamiento no lo adoptan como su solución estratégica? ¿cuál es la razón para este tema? yo creo que es muy importante porque que lo describamos voy a ser muy sincero el sistema de saneamiento nacional si puede decir que es un sistema conservador es revolucionario en plantas de tratamiento sea de agua hervida sea de agua potable excelentes estaciones de bombeo estaciones de bombeo equipamientos hidráulicos tuberías la tecnología más avanzada posible no tiene no tiene figura aquí ahora en términos de llegar en la ciudad llegar cerca de la población un verdadero desastre hasta porque el propio sistema convencional que hoy está implantado en todo el mundo no lleva a esta práctica de tratamiento comunitario en agua los problemas de atención son menores porque todos precisan todos lo quieren en alcantarillado la cuestión es muy más grave porque la demora fue tan grande para que se tenga soluciones de saneamiento que las prefecturas las municipalidades hicieron sistemas de drenaje que hoy sirven a toda la población entonces cuando se viene con una red convencional de la misma forma se abrace con la población entonces se hace la red y las conexiones no son hechas entonces una grande parte de los sistemas permanecen ociosos el medio ambiente permanece contaminado todos los ríos que pasan en las ciudades están contaminados muertos o casi muertos y el sistema condominial al contrario él busca condominio por condominio la adhesión ahora él se preguntar por qué si hay un sistema que además de reducir los costes como vimos es también capaz de buscar la atención plena la adhesión plena por y que cuesta la mitad entonces porque los financiadores no les bancan no les obligan si va a alguien a una empresa para pedir un préstamo que diga nuestro límite para alcantarillado es de tanto por economía nuestro límite para distribución de agua es tanto por economía porque este es el valor que se puede atender con sistemas condominiales que a nuestro ver son perfectamente suficientes si usted quiere otro más caro que utilice otros recursos si así se hace la producción de dinero sería falta además de la cuesta para la atención global a todos los países muchísimas gracias José Carlos por la clara y apasionada respuesta ha sido como siempre un placer hablar contigo y ahora vamos a pasar a otros seguidores tuyos del condominial más jóvenes como Leonardo que va a hacer una presentación sobre todo el tema de San IBI muchísimas gracias José Leonardo ¿estás listo? Sí estoy buen día a todos o buenas tardes yo soy Leonardo Nazaré soy ingeniero civil y tengo trabajado con el BID hace cuatro años ahora y en el desarrollo de una de las herramientas que vamos a presentar ahora a ustedes bueno como Sergio he comentado el SunnyBid es una plataforma de software libre y gratuito y el primero de ellos es el software red básica que es para hacer proyectos y modelación de redes de alcantarillado en este caso en los sistemas condominiales las redes que nosotros llamamos de redes básicas bueno ¿cómo funciona? tenemos dos módulos distintos el primer módulo que es el módulo de diseño es basado en el software también libre QGIS y en segundo tenemos el módulo de cálculo que hoy está envasado en una hoja de cálculo en Excel pero ya estamos trabajando en las mejoras para que en la próxima versión los cálculos estén incorporados dentro del propio QGIS entonces voy a presentar algunas de las herramientas la primera es importante resaltar acá que es el primero y único software que tiene herramientas de auxilio para proyectos de sistemas condominiales la primera herramienta es la flecha de indicación de los puntos bajos de cada manzana que es el punto más bajo de la topografía donde las redes básicas tienen que pasar también tenemos una herramienta de identificación de manzanas y conteo de viviendas el usuario puede identificar la manzana no ven la pantalla déjame volver un poquito ahora lo ven bien déjame volver un poquito entonces acá la primera herramienta que son las flechas de punto bajo identificando los puntos más bajos de todas las manzanas la segunda herramienta como ya he hablado la identificación de manzanas y conteo de viviendas tanto para el inicio cuanto para el fin de plan que después van a ser transformadas en caudales entonces el conteo de viviendas también tenemos la herramienta para el trazado de colectores que es muy sencilla y utiliza las propias herramientas del QGIS para dibujar entonces con las herramientas de QGIS el usuario hace un trazado de la red colectora y da una identificación para ella también tenemos la captura automática de las cuotas de terreno de los niveles de terreno entonces basado en un modelo digital de terreno el usuario selecciona y tiene los niveles en cada uno de los puntos de su red básica trazada tenemos también un auxiliar de estimación de profundidad que el usuario después de dibujar toda la red con unos parámetros sencillos como recubrimiento mínimo diámetro pendiente puede tener una estimación de la profundidad de la red que fue trazada con esto tenemos los niveles también podemos hacer la edición de la red proyectada también una herramienta muy sencilla usando las funciones de QGIS seleccionar los tramos que no quiere podemos borrar ellos y nuevamente con las herramientas de diseño de QGIS hacemos un trazado de una otra alternativa esto en conjunto con la herramienta que miramos antes permite al usuario tener diversas alternativas hasta que llegue a una alternativa de profundidades óptimas en la red tenemos la herramienta para exportación de los dados de planta de una manera muy rápida el usuario basta elegir donde vas guardar el archivo con los datos de la planta y ahora en la hoja de Excel importar los datos y los datos de la planta ya están en la hoja la hoja de cálculo trabaja con parámetros y criterios flexibles entonces el usuario puede cambiar tanto poblaciones como las tajas de ocupación o sea habitantes por vivienda puede cambiar coeficientes de caudales incluso las verificaciones hidráulicas entonces esto torna la hoja muy flexible los cálculos ajustes y la optimización de la profundidad de la red es muy sencilla cargamos acá toda la red en la hoja de cálculo entonces cada línea acá representa un tramo de la red dibujada en QGIS y el usuario puede hacer ajustes manuales por ejemplo acá en los diámetros de la tubería para que las verificaciones hidráulicas estén de acuerdo o también tenemos herramientas para hacer esto de forma semiautomática donde los diámetros mínimos son calculados hasta que la verificación de escurrimiento sea atingida y por último una herramienta de ajuste de nivel de agua que es para evitar el fenómeno de remanso hidráulico en la tubería es importante también hablar que la hoja de cálculo ya está configurada para siempre optimizar la profundidad de la red que es el que más tiene impacto en los costes de una red de alcantarillado para cargar los resultados calculados también es muy sencillo seleccionamos los resultados de los tramos donde vamos guardar lo mismo para el resultado de los nodos esto pues en el QGIS tenemos dos capas distintas una con las informaciones de los tramos que acá se puede ver estamos importando estos resultados de los tramos y una otra capa para resultados de los nodos esto todo está en tiempo real entonces como pueden ver es muy práctico los resultados ya están y basta que el usuario cambie la forma de exhibición y tenemos los resultados del dimensionamiento la configuración el ajuste y las informaciones mostradas en planta son totalmente ajustables el usuario puede cambiar la ubicación de las informaciones puede cambiar el estilo de exhibición puede cambiar cuál es la información que quiere exhibir en este caso va a cambiar el estilo de exhibición para que se quede un poco más claro de visualizar y los ajustes son todos hechos en QGIS de una manera muy sencilla puede también hacer la consulta de cada uno de los atributos de cada uno de los tramos proyectados directamente en QGIS entonces selecciona un tramo y en painel al lado derecho puede tener las profundidades los datos hidráulicos y todos más todos los otros datos que fueron calculados en Excel entonces no hay que trabajar con una hoja al lado del QGIS también tenemos herramientas para pasar al tramo agua abajo o volver para los tramos agua arriba el QGIS nos permite trabajar con imágenes y datos que ya están en la internet entonces podemos trabajar con imágenes satelitales por ejemplo en este caso podemos mirar una imagen de Google o podemos trabajar con datos de OpenStreetMaps por ejemplo todo es muy fácil de cambiar gracias a las funcionalidades de QGIS y al final tenemos una planta con excelente cualidad gráfica acá tenemos un PDF entonces ya está plotada el usuario puede incluso en el PDF borrar o acceder a algunas de las capas vectoriales por ejemplo acá vamos a borrar la capa de la estación de bombeo volver a acceder bueno entonces esta fue una presentación muy rápida de las funcionalidades del software y estamos ahora a largo de este año trabajando en un curso online de software en un curso básica y también una nueva versión donde vamos a tener algunas mejoras como Sergio he hablado antes y al final aquí del webinar en el proyecto de la ciudad de Cabo Haitiano también vamos a tener una presentación en vivo de cómo fue hecho cómo utilizamos el software para este proyecto entonces ahora vamos a pasar a la presentación de Iván creo que Dani va a introducirlo si la verdad es que gracias Leo me dieron la tarea de introducir a mis compañeros yo soy Daniela Maris y soy asistente social y la verdad ahora quiero decir que siguimos como dijo Sergio con la presentación de tres experiencias donde en diseños de sistemas de saneamiento se han podido usar la herramienta SunnyBeat así les paso la palabra a Iván Paiva que nos trae un ejemplo interesante de una ciudad de República Dominicana y Iván te pido que cuente un poco de tu historia también que presentas ok ok buenos días buenas tardes a todos yo soy Iván Paiva yo soy ingeniero civil y trabajo con el sistemas condominiales hasta 35 años en este webinar yo voy presentar dos casos lo primero de la ciudad de San Rosa de las Matas en República Dominicana y al final el proyecto de la ciudad de Cabo Haitiano en Haití vamos a empezar con San Rosa de las Matas y cujo el objetivo de esta presentación es hablar como nosotros usamos el software SunnyBeat para hacer el diseño de un sistema condominial en una ciudad entonces San Rosa de las Matas es una ciudad de la República Dominicana que es uno de los 10 municipios de la provincia de Santiago para hacer este trabajo la empresa Corazan que es la Corporación de Alqueducto y Alcantarillado de Santiago creó una equipe específica para este trabajo y el BIDI promovió junto a la Universidad Madre y Maestra un curso sobre sistemas condominiales y el software SunnyBeat entonces al final del curso nosotros hicimos la selección de estudiantes de ingeniería que fueron contratados como pasantes para trabajar con nosotros en este proyecto la ciudad tiene una zona urbana tiene tres distritos municipales pero nosotros trabajamos solo en un casco urbano la población actual de la ciudad es de 10.000 personas y tiene una buena infraestructura general de pavimentación de suministro de agua de recolección de residuos sólidos excelente pero con relación a la cuestión de la cloaca la gran mayoría de las casas tiene fosas pero algunas personas también vierten sus aguas residuarias directamente para las calles o para las estructuras del sistema de drenaje para las subverillas de drenaje o directamente para los canales nosotros también identificamos que la ciudad tenía un sistema de alcantaralhado pero para una pequeña parte de la ciudad este sistema hoy no está fuera de servicio y las estructuras están alojadas entonces el sistema tenía como destino final una planta de tratamiento que estaba ubicada en una cota topográfica por encima de la mayoría de las calles entonces al final del sistema las tuberías fueron construidas aéreas en este caso grande parte de las personas no tenía recolección la planta de tratamiento existente está fuera de servicio e incluso la población transformó una de las lagunas de estabilización en un campo de baseball esta es la visión aérea de la ciudad que tiene una población de 10.000 personas hoy y una población futura para el año 2035 18.000 personas para hacer el trabajo nosotros identificamos tres cuencas de recolección en la ciudad que nosotros llamamos también de microsistemas para hacer esta identificación nosotros usamos el modelo digital de terreno entonces en el software usamos las informaciones topográficas y podemos entonces hacer los parteaguas y hacer la definición de los microsistemas de las subcuencas para el trabajo el segundo paso fue hacer la identificación de las manzanas porque como nosotros estamos haciendo un proyecto usando la metodología condominial toda la atención toda la unidad de recolección es la manzana entonces hicimos la identificación de todas las manzanas urbanas y para hacer la definición de los caudales nosotros usamos un shapefile que fue suministrado por corazón donde nosotros teníamos las informaciones de las conexiones de agua entonces con las informaciones de conexiones de agua con la dotación y también con la tasa de personas por viviendas nosotros conseguimos definir la población actual y definir los caudales iniciales para los caudales finales nosotros consideramos la saturación de cada manzana al futuro es muy importante porque en el sistema condominial nosotros trabajamos con caudales puntuales entonces nosotros tenemos que definir los caudales por mazana para poder hacer los cálculos hidráulicos el próximo paso fue la definir usando también las herramientas de SunnyBid hicimos la identificación de los puntos bajos de cada manzana usando las herramientas del programa pero en el futuro esta actividad será hecha de manera automática en la próxima versión del software con esta definición de los puntos bajos nosotros podemos entonces hacer el trazado en la red básica que pasa solo en los puntos bajos de cada manzana o sea la red básica es el camino de los puntos bajos y de esta manera nosotros tenemos una extensión muy reducida en este caso nosotros tenemos la red solo en 60% de las calles al final hicimos entonces todos los cálculos hidráulicos pero es muy importante decir que este software es lógico que es muy importante para hacerlo es muy rápido muy sencillo pero no reemplaza la necesidad de nosotros trabajar en terreno porque las informaciones reales las informaciones de las calles de las casas de las personas de las situaciones reales nosotros no podemos obtener en un medio virtual entonces es muy importante como herramienta para trabajar para hacer los diseños pero es muy importante nosotros trabajar en terreno en campo y tener sensibilidad para resolver las situaciones reales de las personas al final con las informaciones hidráulicas nosotros hicimos entonces tenemos todas las profundidades todas las distancias todos los diámetros y usamos entonces estas informaciones para hacer los presupuestos y poder también hacer la contratación de las obras ok gracias ahora yo creo que Daniela va a pasar para ahora yo hablo de la presentación que yo mismo haré con Guadalupe cierto bueno como les dije gracias Iván como les dije soy asistente social y ahora con mi compañera Guadalupe Guaymas vamos presentar una otra experiencia que fue la prueba piloto de un sistema condominial en una localidad que se llama El Carril la raíz de esta prueba se dio como dijo Sergio al principio que hablaba de todos los cursos y talleres que ya ha hecho el BID de cursos que fueron hechos con el equipo técnico de la empresa de agua de Salta sobre sistemas condominial coincidentemente algunas personas que están acá participaron como José Carlos yo Iván y este curso fue para aplicar la experiencia que vamos a mostrar fue para aplicar en un curso avanzado toda la metodología condominial en práctica con ese equipo técnico y hacer el diseño incluso utilizando y capacitando el equipo en la herramienta SunnyBee así que les paso la palabra a Guadalupe que seguirá presentando la idea es que vamos haciendo una charla yo con ella donde voy aportando con puntos del carácter técnico social de este sistema bien gracias Daniela yo soy Guadalupe 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 trabajo en la empresa aguas del norte hace más de 14 años soy ingeniera civil y les voy a contar lo que fue nuestro proceso de diseño del proyecto condominial el trabajo fue realizado en la ciudad del carril que es una ciudad de la provincia de salta ubicada al norte de la provincia de la república argentina pertenece al departamento de chicuana y dista de la capital salteña unos 37 kilómetros aproximadamente los motivos que llevaron a seleccionar a esta ciudad como ciudad adecuada para la prueba piloto son su población de aproximadamente 15.000 habitantes que presenta una conformación urbana regular con topografías con pendientes moderadas en relación a la cobertura de agua y claca podemos mencionar que al año 2017 el carril contaba con una cobertura de agua del 95% mientras la cobertura de cloaca llegaba solo al 40% es importante mencionar que la disposición final de los líquidos en aquellas zonas donde no existía la red convencional se resolvía mediante pozos absorbentes en en algunas zonas de la de la ciudad estos pozos presentan problemas constantes de colmatación debiendo el municipio intervenir en ayuda a los vecinos hasta tres veces al año en contraposición hay otras zonas donde no existe problemas con los pozos absorbentes razón por la cual los vecinos a pesar de ser frentistas a redes cloacales no han ejecutado su conexión otro punto importante que se tuvo en cuenta a la hora de definir a la ciudad como ciudad adecuada para la prueba piloto fue la existencia de una planta de tratamiento de líquidos cloacales compuesta por una laguna anaeróbica seguida de una laguna facultativa en esta imagen podemos ver el área de cobertos bueno acá queremos decir que la idea de este curso la idea de traer un poco y la experiencia fue traer un poco del fundamento y una cosa muy importante en lo que se refiere al sistema condominial es que como dijo Sergio dijo eso al principio no es un sistema simplificado donde no hay trabajo social es fundamental la participación social en todas las etapas del proyecto acá un punto interesante es que es muy interesante hacer una promoción con diferentes stakeholders nos cuenta Guada cómo fue ese trabajo previo que ustedes hicieron ahí de contactar las personas del municipio por favor precisamente en base a esto que ustedes señalaron lo primero que hicimos fue contactarnos con el personal del municipio con las autoridades municipales a fin de poder explicarles los aspectos fundamentales de lo que era el servicio del sistema condominial también les explicamos la manera en la que se debía realizar la abordaje social la importancia de esta y explicar los motivos por los cuales se había seleccionado la localidad del carril como localidad para la prueba piloto en términos generales notamos una buena aceptación y un gran entusiasmo por parte de estas autoridades quienes rápidamente pusieron a nuestra disposición a todo el personal del municipio así fue que tomamos contacto con los encargados del área social del municipio para mostrarles las zonas donde íbamos a trabajar y plantear distintas estrategias de decisión para que los vecinos estuvieran tomaran conocimiento de nuevos sistemas posterior a esto hicimos recorridos a fin de determinar los puntos críticos de las zonas donde íbamos a plantear las redes determinar patrones de edificación y alguna otra característica que pudiera influir en el trazado de la red en términos generales las zonas periféricas presentan características urbanas muy similares con calles y veredas de tierra con edificaciones que están retiradas de la línea municipal con edificaciones que no llegan a las líneas medianeras y sus pozos absorbentes se encuentran en las partes traseras en contraposición a estas zonas encontramos la zona centro y la calle Luis Murela con calles pavimentadas que son las zonas más antiguas de la ciudad en estos los lotes son de grandes dimensiones y encontramos como es la zona más antigua la zona comercial de la ciudad en cada lote encontramos en general los locales comerciales en la parte de adelante y las viviendas en las partes traseras al igual que los pozos absorbentes la mayoría de las casas están construidas entre líneas medianeras una particularidad que presenta esta zona es la existencia de un canal de desagüe pluvial que atraviesa varias manzanas si bien este canal constituye el límite de los lotes muchos vecinos han avanzado sobre él incluso con algunas edificaciones sí otro punto que se desarrolló en esta prueba fue también la promoción social pero ahora con la población porque vi en algún momento en el chat que alguien comenta sí pero la participación es fundamental para el suceso y sí es verdad y acá lo que vemos es que esta experiencia se impuso en práctica en esta etapa del proyecto conversar con las personas presentar y conversar con ellos para involucrarlos como dijo siempre José Carlos tenemos que crear una ola por el condominial ¿cierto? así es así que Guada cuéntanos porque yo veo al intendente sentado ahí ¿cuál fue la percepción que tuvo las personas ahí? Mira tal como te comenté antes nosotros tuvimos contacto con la gente de asistencia social del municipio y ellos nos recomendaron hacer una primera reunión solo con los vecinos del barrio San Jorge que era uno de los barrios seleccionados puesto que podían llegar a ser los vecinos más difíciles de convencer dado que tiempo atrás habían tenido promesas de ejecución de las redes convencionales y por distintos motivos estas redes no se ejecutaron así fue que el personal del municipio coordinó con los vecinos el día y la hora de la reunión y les adelantó la importancia de que concurrieran a esta reunión en esta reunión como vos mencionaste estaba presente el intendente y otras autoridades además de los vecinos y allí el personal los ingenieros del equipo técnico explicaron los fundamentos del sistema la importancia de la participación de la comunidad en este tipo de sistemas evacuaron algunas consultas que pudieron surgir y también recibieron comentarios por parte de los vecinos en términos generales fue muy bien recibida la propuesta y con gran entusiasmo paralelo a este trabajo nosotros analizamos la factibilidad de implementación del sistema condominial en todas las zonas planteadas así determinamos la deficiente capacidad de tratamiento de la planta actual necesitando una ampliación la necesidad de ejecutar nexos independientes desde las zonas más alejadas hacia la colectora máxima o la planta depuradora incluso debido a la escasa capacidad de transporte que tiene la red existente también definimos por los motivos que mencionamos antes la necesidad de plantear estrategias para lograr la conexión intradomiciliaria de todos los vecinos no solo los vecinos que accederían al nuevo sistema sino aquellos que ya siendo frentistas no han necesitado su conexión ya con la llegada de ustedes al sistema a la provincia tanto de vos Daniela como de Iván lo primero que hicimos fue plantearle todas las tareas que habíamos necesitado hacer tanto técnicas como sociales y coordinamos una nueva reunión con las autoridades municipales a fin de que ustedes expusieran la metodología en la que se debía trabajar y compartieran sus experiencias si así fue vale vale recordar una cosa que se me olvidó al principio decir es que todo este trabajo porque hicimos nosotros porque había un un interés del banco del BID en difundir el sistema condominial este trabajo se ha hecho por un contrato con dos empresas brasileñas diagonal y condominio que donde estuvimos en diferentes países de América Latina y Caribe y la idea acá era poner en práctica los fundamentos y eso todo lo que nos presentamos hasta ahora fue actividades previas preparatorias en coordinación con los expertos de este trabajo para prepararnos a visita ustedes pueden ver y van por ahí y yo también y la idea acá era traer los pasos y los puntos y presentar al intendente si hubo una movilización gigante impresionante por interés grande del municipio en aportar conocimiento porque habían cosas por ejemplo que el municipio hacía todo se encargaba de limpiar todos los pozos y cuando presentábamos ahí las ventajas en que eso se acabaría fue interesante también llevar los técnicos a conocer el terreno a ver que conocer la realidad local es fundamental y cosas que muchas veces se pueden estar en el cotidiano como un matadero que vierte agua en un canal y se pasa de largo y eso es súper impactante entonces esto fue el trabajo que hicimos estos días que estuvimos ahí poniendo en práctica todo el concepto Bien con toda la información que se recogió tras los recorridos al día siguiente comenzamos con lo que fue el diseño de la red básica utilizando el QGIS y la herramienta Sanivir tal como contó Leonardo hace un momento yo quiero destacar que esta tarea se hizo en una mañana solamente por lo tanto se puede apreciar lo sencillo que fue aprender la herramienta y lo expeditivo que fue esta definida ya la red básica procedimos a la definición del ramal condominal de una de las manzanas seleccionadas y que se había recorrido con anterioridad previo a este trabajo tanto Daniela como Iván nos explicaron la correcta metodología para el relevamiento y recoger toda la información necesaria para un correcto planteo del ramal así recorrimos todas las viviendas de la manzana tomando contacto con sus propietarios conocimos sus instalaciones sanitarias la ubicación la ubicación del pozo absorbente consensuamos con ello la mejor posición para el ramal condominal tomamos medidas de veredas de lotes las distancias entre las cajas de inspección y el futuro ramal así definimos lo que fue el ramal en campo que posteriormente fue ajustado con las verificaciones hidráulicas en gabinete yo quería contarles ya como lo dijo Leonardo en su momento y también Iván que el BID está trabajando en lo que fue en lo que va a ser en realidad la herramienta que va a ayudar a definir el ramal condominal ya en campo esperamos que esto sea en lo inmediato bueno ya tras la partida de ustedes de Daniela e Iván nosotros seguimos trabajando en lo que fueron los relevamientos para la definición de las redes básicas de las otras zonas y los ramales condominales y paralelamente a esto se hizo el abordaje social en base a encuestas que habían previamente sido consensuadas con Daniela en este trabajo fue fundamental la participación del municipio dado que el personal de asistencia social hizo las encuestas siempre en coordinación con el responsable del área de marketing de nuestra empresa destinada para ese fin sí es interesante que ustedes puedan observar que en las fotos llama la atención para los que conocen que siempre hay trabajo social trabajo de ingeniería porque de eso se trata todo un trabajo que sea integrado y no por ejemplo cuando muestra Guadalupe las fotos las fotos anteriores están ahí técnicos sociales técnicos de ingeniería haciendo el recorrido entendiendo tanto la realidad física de la vivienda como las cuestiones sociales que tiene la familia que está en esta vivienda acá lo mismo los recorridos y el diseño la lectura de la realidad se hace desde el diseño del ramal y la aplicación de encuestas esas encuestas son muy importantes para dimensionar reglas del sistema capacidades de pago cultura acciones que después se van a guiar lo que va a ser trabajos de cambio de comportamiento en relación a agua por ejemplo se basa en el conocimiento y elaboración de encuestas con las personas bien bueno ya terminado el proceso de diseño se obtuvo el proyecto y fue importante la presentación de este proyecto a los directivos de la empresa para la posterior toma de decisiones así se planteó la necesidad de buscar financiamiento para la ejecución de la ampliación de la planta depuradora para la ejecución de los nexos independientes hacia la colectora máximo la planta por supuesto el financiamiento de la red básica y los amales condominales y definir distintas estrategias o distintos escenarios para poder ejecutar las conexiones intradomiciliarias de todos los vecinos para finalizar quisiera dejarles una imagen de cómo se ve hoy la localidad en aquellas zonas donde no existe un adecuado sistema de recolección de líquidos cloacales dejando abierta la posibilidad de conocer la situación tras la ejecución de la obra proyectada con el saneamiento condominal muchas gracias Guada yo quería aprovechar y preguntarte cuando tú pones ahí ese y después yo me recuerdo que como experiencia lo que hemos visto ahí fue que se pudo con el trabajo previo el trabajo mientras estaba el equipo técnico y el trabajo después se pudo desarrollar todo un plan todo un diseño cierto y ahí está está a punto está listo cierto así así entendemos a mí me gustaría saber cuál fue tu experiencia si qué te pareció la posibilidad de aplicar el condominial ya que tenemos este proyecto listo esperando una financiación y además usar el saneamiento mira yo participé en las dos experiencias que hubo en Argentina en relación al saneamiento condominial y les puedo decir que después de la segunda experiencia en la que se hizo el diseño tanto social como técnico hoy estoy plenamente convencida de que es un sistema que puede dar muchos beneficios y que se puede aplicar en la provincia ya muchas gracias entonces Guadam gracias a usted por la atención nosotros nos despedimos para dar la palabra de vuelta a Iván que nos presentará una experiencia diferente de lo que se puede hacer con la herramienta ok entonces ahora yo voy a hablar del proyecto de Capo Haitiano que además de usar la herramienta del SunnyBidi para hacer el diseño de un sistema de alcantarillado nosotros usamos para hacer una planificación de la estrategia para implementar las soluciones de saneamiento ¿sí? entonces Capo Haitiano es una ciudad que está localizada en el norte de Haití está limitada entre una cadena montañosa y la bahía de Capo Haitiano esta ciudad tiene una población actual de 400 mil personas es la segunda ciudad de Haití y tiene una projeción para tener 740 mil personas en 2035 nosotros podemos dividir la ciudad en tres áreas principales tres zonas principales la zona verde que es la zona centro donde está el centro colonial de la ciudad y tenemos más dos bairros Peti Anse y Atu de Capo que están localizados cerca de las rutas nacionales hay una otra manera de hacer la división de la ciudad en función del ambiente construido entonces nosotros tenemos una área de ocupación formal que está indicada en rojo y al borde de esta zona nosotros tenemos áreas de ocupación informales que son las áreas verdes y en el límite de la ciudad nosotros tenemos una zona que llamamos de periurbana que es una zona de transición entre el urbano y las áreas rurales esta ciudad tiene una densidad bastante elevada tenemos una media de 8 a 9 personas por casa y con relación a la infraestructura es bastante precaria bastante deficiente nosotros tenemos un servicio de agua potable muy precario la recolección de residuos sólidos bastante deficiente tenemos bastante basura en los canales de drenaje tenemos aguas residuales en las calles y el sistema que alcanza el consumo diario está en torno de 30 a 40 litros por persona por día es bastante bastante precario con relación a la situación de saneamiento no hay acantarillado en la ciudad entonces prevalece la contención in situ con instalaciones bastante precarias como podemos mirar en esta foto esta letrina que está ubicada al lado de un pozo por ejemplo de abastecimiento de agua y la ciudad no tiene un sistema de manejo de lodos fecales de la municipalidad de ningún órgano que hace este tipo de servicio en grande parte de la área central de la zona centro nosotros tenemos bastante aguas residuales que la población vierte para las calles y este problema tiende a agravarse cuando se acabe la escasez de agua tenemos también registro que principalmente en las áreas informales de la defección al aire libre en torno de unos 20% de la población entonces como nosotros podemos mirar en este CWG flow diagram solo 4% de la de la de la de la de los de los fecales es hecho de manera segura la gran mayoría nosotros no tenemos seguridad en este manejo que son que es hecho la verdad y por las personas de la ciudad sin ningún tipo de capacitación ni un sistema público entonces la estrategia que nosotros definimos en un primer momento es hacer la atención con saneamiento in situ a través de la implantación de baños de de fosas para toda la ciudad menos donde las condiciones apuntan necesidad de alcantarillado pero es necesario que sea estructurado el sistema de manejo entonces con la recolección de las lamas fecales y el transporte hasta una planta de tratamiento entonces nosotros tenemos que tener en consideración que un sistema de alcantarillado para funcionar nosotros necesitamos tener a race hidráulico y con este nivel de consumo actual de agua de la población de 30 40 litros es imposible un sistema colectivo funcionar no hay ninguna condición técnica de tener sucesso entonces el BID está contratando ahora un proyecto de implantación del sistema de abastecimiento de agua y pensando por la área central y en ese sentido nosotros entonces hicimos un diseño para hacer un sistema de alcantarillado sanitario usando la metodología condominial para el barrio centro pero está condicionado a la implantación del nuevo sistema de abastecimiento si no hay condiciones de que nosotros podemos trabajar para hacer esto nosotros imaginamos hacer esto de manera progresiva empezando con proyectos pilotos entonces seleccionamos áreas tres áreas de la ciudad que tienen características topográficas urbanas sociales que representan la ciudad para poder hacer la prueba de cómo nosotros vamos hacer el método condominial en esta ciudad entonces la idea es hacer el diseño de toda la área centro pero hacer una estrategia de implantación gradual a medida que nosotros tenemos avance en el sistema de agua y también a medida que nosotros tengamos disponibilidad de recursos pero el sistema está planificado para toda la ciudad entonces la área central podemos ver estas zonas rojas son áreas informales y la zona urbana que es como una especie de matriz una área bastante planificada pero nosotros tenemos una densidad de población de 267 personas por hectare y cuando se acabe la escasez de agua esta condición puede agravar si mucho si no hay un sistema de alcantarillado entonces en ese sentido nosotros vamos mostrar ahora una mirada rápida de la ciudad para tener la idea de la complexidad esa es la imagen general donde tenemos el puerto miramos la cadena de montaña y la ciudad la zona centro de la ciudad tenemos ahí las zonas formales mira que hay aguas residuales en las calles en todas las zonas aquí la zona baixa aquí la zona informal que está avanzando muy rápidamente este tipo de ocupación aquí otro tipo de zona informal aquí las aguas residuales mismo con la escasez de agua nosotros vemos que es un grande problema sanitario en la ciudad y aquí también hay otro problema nosotros tenemos muy pequeñas pendientes entonces nosotros tenemos bastante inundaciones por aguas pluviales esta foto mostra el manejo de fossas hecho de los 4% que hablé antes y al final un canal con drenaje con basura donde toda la basura de la ciudad al final está en la baía de Cabaitiano entonces para el proyecto nosotros hicimos usando el software sanibidi diversas alternativas diversas simulaciones de escenarios para llegar a una solución que fuese viable para implantación inmediata entonces tenemos toda la concepción general de la ciudad pero fue eleita una primera alternativa para empezar el trabajo este primer proyecto nosotros definimos dos microsistemas que también estaban limitados en este primer momento la profundidad de los coletores nosotros tenemos una capa freática muy alta entonces limitamos la profundidad máxima de los coletores a 4 metros y también pensamos en un sistema que no tenía bastante complexidad incluso de que la operadora no tiene capacidad técnica hoy de operar un sistema muy complejo entonces es necesario hacer un trabajo de capacitación de fortalecimiento institucional de la empresa para poder empezar el trabajo y en esta concepción nosotros tenemos la microsistema norte con una estación de bombeio nosotros evitamos al máximo tener estaciones de bombeio intermediarias y funciona exactamente la falta de capacidad institucional de la empresa y al final el microsistema norte vierte sus efluentes hasta el microsistema sur donde vamos tener una planta de tratamiento que serán módulos WASBIS y esta planta de tratamiento tendrá capacidad incluso de recibir tanto los efluentes de las primeras etapas del sistema de acantarilhado como también del sistema de manejo de lodos fecales entonces tiene una capacidad para absorver una parte de estos lodos fecales y las soluciones en sitio la área del proyecto piloto es un ejemplo de la primera área que es el barrio Karenage y tenemos en torno de 1600 personas vamos tener redes básicas tenemos ramales condominiales projetados vamos también atender la área de ocupación informal incluso para tener la prueba de cómo vamos hacer los diseños en estas áreas y este sistema de recolección tendrá como destino final una planta de tratamiento descentralizada que serán tanques sépticos secuenciales y modulares que ocultas ocultas debajo del piso de una plaza y al final tenemos un emisario que irá hacer la transferencia del fluente hasta un canal de drenaje entonces ahora yo voy a la presentación para Leonardo que va operar directamente el software para mostrar cómo nosotros hicimos las simulaciones de alternativas para llegar hasta la alternativa de implantación inmediata y también cómo hicimos la definición de microsistemas de micro cuencas para cada una de las áreas piloto gracias bueno ahora estoy viendo acá la pantalla esta es la pantalla de Kujis entonces estamos mirando la ciudad de Kapa Etienne a través de una imagen satelital y vamos como Iván habló vamos a focar en la parte central de la ciudad que es esta zona acá primer una breve introducción que gustaría decir que los datos utilizados en el proyecto por ejemplo los datos de las calles fueron utilizados datos de Open Street Maps que es una herramienta también libre y gratuita y acá tenemos la zona donde fue hecho el proyecto bueno empezamos todo con una alternativa de atendermos toda la zona central de la ciudad que tenemos acá en verde el microsistema norte en amarilla el microsistema sur que comprende toda esta zona como y va hablado este proyecto después de hacemos los dimensionamientos llegamos a profundidades en la llegada de la planta de 6 metros 42 y en la estación de bombeo en otra área en 5 metros 37 teníamos un problema porque el limitante de este proyecto en términos de profundidad en estos puntos podría ser al máximo 4 metros con base en esto fuimos utilizando el Sunnybee sacando pequeñas porciones de la ciudad que están en las partes más aguas abajo y verificamos las profundidades de la tubería hasta que encontremos una solución que es compatible con la limitación entonces acá por ejemplo voy mostrar la diferencia de la área de la alternativa 1 que es toda esta área con la alternativa que fue elegida después entonces reducimos una pequeña parcela en el microsistema norte y una parcela un poco más grande en el microsistema sur con eso garantizamos la profundidad de la tubería de llegada en la planta de tratamiento de 2 metros 64 que estábamos en 6 metros y en el bombeo para 4 metros que era el límite que nosotros queríamos llegar es importante decir que todo está compatibilizado entonces la alternativa 1 y la alternativa 2 podemos mirar acá la diferencia pero el trazado es el mismo no hicimos cambio en el trazado bueno con la alternativa elegida tenemos una planta de bombeo una estación de bombeo acá donde vamos a revertir el microsistema norte hasta el microsistema sur en un punto de la red y todo va a ser tratado acá cerca de la central eléctrica de la ciudad las partes que se quedaron fuera fueron proyectadas estaciones de bombeo para en un futuro podemos recolectar los caudales e enviar a las tuberías proyectadas también las tuberías están proyectadas para un inicio de plan donde la población es más pequeña hasta un futuro plan donde la población va a crecer un poco más y también comporta la parte de la zona informal como he hablado que está agua arriba entonces todas esas zonas ya fueron previstas que los caudales futuramente van a se incorporar en esta tubería con base en esto en campo nosotros miramos un poco la ubicación posible de tratamientos descentralizados y en este caso el limitante sería el espacio físico que como Iván he hablado la zona es muy densa entonces es muy difícil de encontrar espacios físicos para implantación de pequeñas fosas compartimentadas pero en campo nosotros elegimos tres zonas esta zona que Iván ya ha hablado un poco en su presentación tenemos una otra zona que tenemos dos distintos tratamientos y una otra zona con más cinco tratamientos distintos podemos dar una mirada también en las cuencas de cada un de estos tratamientos otra cosa muy importante acá es que las tuberías también son las mismas entonces no es que vamos a hacer primero el proyecto piloto y después hay que sacar las tuberías y cambiar ya está proyectado para que todo que es hecho ahora se pueda aprovechar en el futuro en este ejemplo por ejemplo tenemos redes colectoras en cada una de las cinco cuencas y en rojo una tubería que a principio va a servir de interceptor que va a llevar lo caudal después de las plantas de tratamiento hasta este punto pero si nosotros miramos la alternativa elegida vemos que el trazado es lo mismo incluso las tuberías son la misma podemos por ejemplo poner la alternativa piloto y miramos las profundidades son exactamente las mismas de que en la alternativa 2 entonces esta fue la parte más desafiadora y que fue posible hacer gracias al Sunnybit porque probamos muchas alternativas modelamos la hidráulica de la red tanto para un primer plan cuanto para un plan futuro que en este caso el primer plan sería los proyectos pilotos en pequeñas áreas y después llegamos a atender toda la zona central de la ciudad bueno era eso que yo gustaría de mostrar ahora creo que vamos a pasar para las preguntas si tenemos tiempo no Daniela tenemos poco tiempo ustedes hablan mucho vamos a ver tenemos poquito infelizmente a las 13 terminamos así que elegimos tres preguntas yo quería de hecho ya preguntarte a ti leonardo porque yo voy a decir quién pero me preguntan aquí a David y pregunta si el software es gratuito y donde se descarga y santos creo que es su nombre pregunta sobre la integración de los aplicativos en Sunbeam con QGIS tú tienes dos minutos o tres para contestar eso un un ratito bueno el software es libre es gratuito y ya está disponibilizado para download en esta primera versión que fue la versión presentada hoy y hay la entrega la integración de la hoja de cálculo en Excel y de el software en QGIS los dos están disponibilizados y vamos a enviar un correo para todos los participantes del webinar con los links tanto de los manuales tanto para download y utilización del software dos minutos ya muy rápido que bueno entonces voy a pasar para hay una pregunta que creo que estaría bueno que Iván contestara yo creo que el compañero se llama Mamadou de Mali y pregunta sobre el tema del diámetro de las tuberías Iván sobre si eso no limitaría el flujo de las aguas residuales a través del sistema y el riesgo de que se fueran tapadas ese tema que están presentes siempre de condominial si la verdad eso es un mito del sistema condominial porque todos cualquier sistema de alcantarillado si no tiene una buena operación y mantenimiento no va funcionar pero no es exclusividad del sistema condominial pero en ese sistema yo creo que fue bastante claro que el cambio es la metodología es la manera de hacer los proyectos de la manera de entender la ciudad nosotros no hicimos ningún cambio de la hidráulica todas las normas hidráulicas las reglas los cálculos los criterios son los mismos de los proyectos convencionales no hay cambio con relación al diámetro de las manzanas nosotros tenemos manzanas en media de 30 40 casas en media por manzana entonces es lógico que si nosotros lanzamos con las dotaciones con los criterios hidráulicos es muy difícil que este diámetro sea superior a 150 milímetros pero podemos usar 100 milímetros pero eso no es una condición exclusiva podemos tener diámetros mayores más grandes en función de las características urbanas de comportamiento de la población y la capacidad también de las empresas de operación y mantenimiento entonces no tenemos este problema gracias y la pregunta que hacía Santosh es si ese sistema tiene margen para expansión de capacidad si yo creo que el ejemplo de Cabaitiano que nosotros mostramos ahora está exactamente enfocado en este punto que hicimos un proyecto un diseño para una etapa inicial pero toda la macro estructura fue pensada para la expansión entonces toda la macro estructura está hecho para atender la población hasta 2035 incluso de las áreas informadas de las áreas de expansión los mismos criterios que nosotros usamos también y lo que nosotros aprendemos en la universidad lo mismo método que usamos para ser un proyecto convencional lo cambio del sistema condominial es la metodología es el enfoque de conocer la realidad local de conocer las personas y las situaciones reales y nos entra en las áreas donde la tecnología convencional simplemente habla que no se puede hacer porque no está en los libros perfecto gracias Iván tengo tres preguntas para ti para contestar muy rápido Rafael y Elena hablan de cuestiones de tecnología y preguntan si hay posibilidades de conectar SunnyBid adaptado al BIN herramienta BIN si existe una plataforma de comunidad de usuarios donde se pueden compartir dudas y cuestiones si bueno cuanto a la conectividad con la tecnología BIN esto está a un paso porque justo ahora las tecnologías de GIS y de BIN están empezando a conversar a cambiar datos entre ellas pero en el futuro probablemente no nosotros vamos a tener esto implementado en el software cuanto a la cuestión de la comunidad como Sergio he hablado estamos a largo de este año elaborando cursos y vamos a tener un portal del SunnyBid donde vamos a tener los cursos las novidades las últimas versiones y una comunidad de usuarios para que podamos dar una asistencia técnica incluso cambiar experiencias entre los usuarios y los expertos en el software vale decir que iremos contestar todas las preguntas les vamos mandar por correo porque la verdad nos gustaría estar acá hablando y contestando hay unos comentarios súper interesantes infelizmente no podremos no nos alcanza el tiempo Dani una cosita más que me olvidé preguntaron de la conexión con Swin y la conexión con Swin está en la próxima versión que va creo que hasta octubre vamos tener esta versión que vamos tener más mejorías y una de ellas es la conexión con Swin eso yo no sé si ustedes quieren hablar alguna cosa más porque si llegamos a la hora yo creo que no tenemos más tiempo recuerdo que todos los materiales estarán yo creo que les llegarán por correo los links para ascender a los materiales en diferentes idiomas porque están todos en español así como la grabación y los links para descargar la herramienta y todo eso y la respuesta a las preguntas y aparte la respuesta a las preguntas y gracias a la asistencia fiel que se quedó hasta el final y muchas gracias por la oportunidad gracias a todas ahora gracias a todos super importante las contestaremos todas muchas gracias gracias Gracias.